¿Qué es la falsemia? 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 Se fue transmitiendo de generación en generación y entonces en la actualidad, por ejemplo, en los países del Caribe donde hubo esclavismo, hay mucha, mucha, mucha frecuencia de presentación de esta enfermedad. ¿Es más común en los negros entonces? Bueno, anteriormente se decía que era una enfermedad solo de negros, pero con toda la mezcla que tenemos nosotros acá en el Caribe y en la América, es una enfermedad de cualquiera. Hay rubios de ojos azules que son falsémicos. Ok. Salimos a la calle, doctor, hicimos una encuesta y le preguntamos al pueblo qué provoca la falsemia. Vamos a ver qué piensa el dominicano y qué tanto conocemos sobre esta enfermedad. La falsemia es una anemia muy fuerte, que la gente nace con eso. Por lo menos la desnutrición. La anemia, la falta de alimentación. Una enfermedad hereditaria del padre o de la madre. La falsemia es prácticamente algo hereditario. La mala alimentación. También se dice que la falsemia puede ser producto de dos personas que sean falsemias. La anemia, el comer poco. Es una enfermedad hereditaria que provoca hasta la muerte. La gente, al parecer, conoce mucho sobre la enfermedad. Ajá. ¿Qué pasa? Esto es una enfermedad, como bien decían, que es una enfermedad genética, que tiene que estar presente, autosómica recesiva. O sea, ¿qué significa eso? Que tienen que tener los dos genes y por eso hay individuos portadores y individuos enfermos. El que tenga solo un gen de la anemia falsiforme, que sería, nosotros en medicina lo escribimos como una S minúscula, sería una hemoglobina AS, ese paciente va a ser un portador. Ok. Que cuando se une a otra, o sea, sea un hombre o una mujer, se une a otro individuo que también tiene este gen portador, va a ser el falsémico como tal. Estos pacientes no van a presentar prácticamente ninguno de los síntomas, los portadores, porque la hemoglobina no va a ser tan baja, o sea, no va a tener tanta incidencia de la pérdida de los hematíes, de los glóbulos rojos, y por tanto no se va a expresar tanto la... Entonces puede ser que una persona sea falsémica, pero no tenga ningún tipo de... no presente ningún tipo de síntomas. No. Si no, más bien es portador. O sea, ese no es falsémico, ese es portador de falsemia. Portador de falsemia, ok. Y si se une, por eso se debe hacer a toda mujer que está embarazada, una electroforesis hemoglobina, que no es más que mirar qué tipo de hemoglobina tiene, y en caso de que tenga algún gen portador de la falsemia, entonces se le hace al esposo, y ya tenemos un estudio que nos va a decir que este individuo puede ser o no portador de falsemia. Yo he escuchado de casos de parejas que van a casarse, y que se hacen los estudios antes de casarse, se recomienda hacerse los estudios, y aparecen que son ambos portadores. Entonces, ¿qué puede suceder con una criatura, un hijo de estas dos parejas? Muy importante. Estos portadores van a tener una posibilidad de no tener hijos falsémicos. O sea... Tienen una posibilidad de no tener... De no tener hijos falsémicos. No siempre que sean portadores van a tener un 100%, porque ellos van a tener un gen que no es de falsemia. Ok. Y puede ser que sea ese el que... Ese se une el que está bien de los dos, y ese es sano. Ahora, van a tener un 25% nada más de posibilidad de tener un hijo sano. Ok. Ahora, van a tener un 50% de tener hijos portadores, y un 25% de tener hijos enfermos. Wow. O sea que hay que... pero es bueno saberlo. Claro. Y sabe a qué se está exponiendo. Doctor, ¿cuáles son los síntomas de una persona? Bueno, mire, estos los síntomas son por... dependiendo de las crisis que se están presentando. Primero, van a tener crisis... o sea, por la anemia. Sí. Que van a tener decaimiento, o sea, cansancio. Se van a presentar imposibilidades de realizar muchos ejercicios. Además, van a evolucionar por crisis que le van a dar dolores abdominales, dolores en las articulaciones. Y todo esto son las crisis de secuestro. O sea, que como nosotros le llamamos crisis de secuestro, que no es más que son esos hematías que se van rompiendo. Esos lóbulos rojos que se van rompiendo a no poder pasar, porque no son flexibles. No puede pasar por esos vasos sanguíneos y se van acumulando a nivel de las articulaciones, a nivel de las arterias del abdomen o de cualquier lugar del organismo. Pueden hacer incluso hasta infartos del miocardio. Ok. Y entonces, doctor, ¿qué tiene la ciencia hoy día? Porque se cura la falsemia, ¿no? La falsemia, en estos momentos no tenemos, o sea, cura como tal para la falsemia. Se han hecho estudios y se ha llevado a cabo tratamiento con células madre a niños, pero que se le ha, por ejemplo, hay que hacerle muchas pruebas para ver si son compatibles o no. Generalmente, los que se han llevado a cabo han sido con células madres de hermanos que se le tomó la muestra en el cordón umbilical. O sea, se le toma una muestra de células madres del cordón umbilical del hermano que nació, se hace la prueba, si son compatibles, y si son compatibles, entonces se le hace. Y se ha eliminado la falsemia en ese paciente que se le ha puesto, o sea, se le pone un tratamiento para llevar esa médula ósea del paciente falsemico a cero, y se le ponen entonces luego las células madres. Estas células madres, al regenerar la médula ósea, comienza a producir hematíes que ya no son con la alteración, o sea, ya no traen la valina por el... Pero esto todavía está en ensayo, ¿no? Ya hoy día se puede decir esto como una solución a... Se puede decir que es una solución, se puede decir que es una solución. Lo que pasa es que a medida que va aumentando la edad del paciente, va disminuyendo la posibilidad del tratamiento, de la efectividad del tratamiento. Ok. Y se dice que en los adultos no es efectivo el tratamiento. Entonces, hasta el tema, usted hablaba del cordón umbilical, no sé si eso no se guarda. Hoy día sí se está haciendo. Hoy día se está haciendo. Hay un banco de eso, de cordón. Bueno, efectivamente. Lo que pasa es que no está al alcance de todos, o sea, económicamente no está al alcance de todos poder guardar la sangre del cordón umbilical, porque es un poco complicado, no es muy sencillo. Ok. Entonces, se lleva mucha infraestructura. Claro. Y no es asequible para todos. Entonces, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, entonces, seguimos hablando sobre este tema, hablar sobre los síntomas, que hay un poco ampliar más sobre el tema de los síntomas. Y obviamente, en caso de un adulto que no puede hacerse el proceso de las células madres, ¿cómo se trata hoy día esta enfermedad? Regresamos ahora. Estamos de regreso, señores, con el consumidor. El doctor Guillermo Medina Ávila con nosotros. Seguimos hablando sobre la falsemia. Doctor, le hacía una pregunta, antes de irnos a la pausa, sobre a una persona que, obviamente, el tratamiento de las células madres ya no es posible, por el tema económico, por el tema de edad, cualquier razón que sea, ¿qué tiene la medicina? ¿Cómo se trata esta persona? Bueno, eso se trata por crisis. Primero, prevenir la crisis es muy difícil. Es un paciente que tiene que estarse manteniendo bien hidratado, estarse chequeando para ver cómo está su hemoglobina y evitar los esfuerzos. Son pacientes que pueden hacer su vida normal, pero tienen que tener sus limitaciones. Se trata por la crisis, la crisis dolorosa. Cuando hay un paciente que tiene una crisis dolorosa, se le pone analgésico, se hidrata bien. Hay tratamientos en la actualidad que utilizan, por ejemplo, se han probado utilizar sulfonilurea, algunos medicamentos, pero no ha sido efectivo el tratamiento como tal. Y lo principal es hidratar bien al paciente, que se mantenga bien hidratado y que no haga muchos esfuerzos. ¿Y la expectativa de vida de esta persona? Bueno, la expectativa de vida ha cambiado mucho. Al principio, hace muchos años, la expectativa de vida en un paciente falcémico era alrededor de los 30, 40 años. Ahora es un paciente que si tiene todos sus cuidados y se mantiene bien, es un paciente que puede durar 60, 65 años, 70, una vida normal. Una vida normal. Normal. Obviamente tratándose cuando le den las crisis. Con cuidado. Con cuidado. Teniendo sus cuidados. Me preguntan aquí, doctor, varias preguntas tengo en vivo. Me pregunta Gualquiria, ¿qué es falcemia mala y cuál es la buena? ¿Existe una falcemia mala y una buena? No, no, no. No es que existe una falcemia mala o una falcemia buena. Existen pacientes que se cuidan, pacientes que no se cuidan. Existen pacientes que llegan a un tratamiento, que tienen bien las crisis, que no tienen las crisis. Y sobre todo, hay que tener muy claro que no existen enfermedades y no es enfermos. Claro. O sea, no todos respondemos igual a la misma enfermedad. Y hay pacientes que las crisis son un poco más grandes, otros un poco más pequeños, otros un poco más intensas, menos intensas, duran más, otros duran menos. Me pregunta otra joven aquí, quiero saber qué peligros tiene un portador de falcemia. Bueno, el portador de falcemia, el único peligro que tiene es casarse con otro portador y, como le dije, tener un 25% de tener un hijo enfermo y un 50% de tener un hijo enfermo. Pero un portador no puede convertirse... No, jamás. Jamás. Porque el gen tiene que ser autosómico-recesivo, o sea, tienen que estar los dos genes. Ok. Tienen que estar los dos para que sea... ¿Por qué? Porque el problema es que mientras tengas un gen que no sea de falcemia, vas a producir una cantidad de hemoglobina normal. Sí. Que va a suplir todo el transporte de oxígeno. Doctor, entonces volviendo al tema de las parejas, y esto es importante, y yo no quisiera causar un... Un vuelo. No, ya, causar un tema de que la boda, una cancelación de boda, pero, obviamente, ustedes como doctores, ¿qué recomiendan cuando en el caso de una pareja se va a casar y los dos son portadores de falcemia? Bueno, en este caso es un estudio genético, pero con profundidad, y se puede tener un hijo, o sea, entre dos portadores de falcemia, incluso se le hace un estudio al feto, al líquido amniótico, y se le hace una electroforesía de hemoglobina, igualito que se le hace a los padres, y se sabe si este paciente, o sea, que es este niño, este feto que viene en camino, va a ser portador, va a ser enfermo. Sabes ya el tipo de hemoglobina que va a presentar. O sea, que ya se sabe desde feto. Desde feto, claro, y no es una prueba muy riesgosa, es solo, o sea, tiene sus riesgos porque hay que hacer una... amniocentesis, o sea, sacar el líquido amniótico. Pero se estudia el líquido amniótico y ya sabemos ya lo que hay ahí. Lo único malo, o bueno, dependiendo de quien lo vea, que en la República Dominicana es el aborto, es ilegal. Entonces, me refiero a que, bueno, un niño falsémico, no sé cuál, es un tema también muy delicado. Sí, por ejemplo, esto se dice, el líquido amniótico ya tienes la electroforesía de hemoglobina, ya sabes que es falsémico, y ya te vas preparando para cuando ese niño nazca, cuando ese niño esté bien pequeño, hacerle un trasplante de médula ósea, o sea, le pones las células madre, y ya ese niño deja de ser inmediatamente falsémico. Esa puede ser la otra solución, no necesariamente abortar. Así que, qué bien, qué bueno que tenga la opción y que la gente conozca de esto, porque hay muchos casos y conozco de ellos. Y de regreso estamos, señores, ya ustedes saben lo que pasó. Si fuera en Rusia o en Alemania, tuviéramos que explicar. Pero aquí en el país todo el mundo sabe que es porque se fue la luz, ¿no? Señores, una pregunta, doctor. Seguimos hablando con usted. Buen día. Mi sobrina le pone sangre cada tres meses. Ella no produce nada de sangre. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en este caso, no es que no produzca nada de sangre. Ella produce su sangre normal. Lo que pasa es que su hemoglobina es la que está dañada. Es muy difícil en estos casos el tratamiento de esos pacientes, porque son pacientes que realmente su hemoglobina no es capaz de transportar la cantidad de oxígeno necesaria, porque va eliminando. Como les decía, son pacientes, hay pacientes y otros pacientes, y estos pacientes son muy difíciles de tratar. Son pacientes que aunque le pongas, por ejemplo, eritropoetina, que es un medicamento que se pone para producir mayor cantidad de hemoglobina, pero, o sea, de eritrocitos, y ahí va la hemoglobina, van a producir esa hemoglobina que va a estar dañada también. Y va a seguir, y es muy difícil el tratamiento de esos pacientes, hay que hidratarlos bien, mantenerlos. El tratamiento va a tener que seguir poniéndole esa sangre. Y lo otro es, como les decía, tratar con estos pacientes de hacerle un trasplante también. O sea, de ponerle células madre y probar a ver si con esto ella va a resolver. Me dice otra pregunta aquí que me hace Mariel, y dice, si mi hija menor es portadora de la falcemia, y antes le daba con crisis, pero si ella sí, pero sigue ella en peligro. Yo siempre doy ácido fólico. Sí, es importante dar, o sea, ácido fólico, hierro, vitamina B12, que es lo que hace que se produzca la hemoglobina. Ellos deben producir una cantidad de hemoglobina mayor que la que producimos todos nosotros, que no somos falcemicos. Como les decía, se destruyen muy rápido esos lóbulos rojos, y por tanto es que tienen esa anemia. A medida de, por ejemplo, son dos pacientes que son falcemicos igual, son falcemicos igual, y uno tiene un daño vascular y el otro no. Ahí ese, el que tiene daño vascular es lo que estábamos hablando de una falcemia, como le decía la muchacha, una falcemia mala y una falcemia buena. O sea, no es que sea mala o buena, es la misma falcemia, lo que el daño de este paciente, de su organismo, del daño vascular, va a producir que, provocar que esta hemoglobina se rompa más fácil. Para detectar la falcemia, doctor, ¿con un hemograma? No, no con un hemograma. Con un hemograma sabemos que el paciente tiene una anemia, pero se realiza una prueba que es células falciformes, a ver si están presentes las células falciformes, y el otro es, ya que es mucho más específico, que es la electroforesis hemoglobina, que le va a decir qué tipo de hemoglobina tiene este paciente. Muy bien, doctor, es verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Yo quisiera que diéramos recomendaciones entonces finales a las personas que sufren falcemia, al parecer son muchas, porque he recibido muchas preguntas, y como usted bien decía, el tema de las razas tiene mucho que ver, aunque ya usted habla de que con toda esta mezcla, pero siempre se relacionaba anteriormente la falcemia, mucho con el tema de la raza negra, aunque ya hoy día no es tanto así. ¿Recomendaciones entonces, doctor? Bueno, recomendaciones, las principales que estábamos hablando del estudio genético de las parejas, para evitar y o conocer qué descendencia vamos a tener, qué tipo de descendencia vamos a tener. Y ya cuando tengamos una descendencia o un familiar que es falcémico, como le decía, mantenerse bien hidratado, hacerse chequeos constantes, o sea, al menos mensuales, de su hemoglobina como está, y el tratamiento para mantener la hemoglobina bien, que sería, como decía la señora, con ácido fólico, hierro, mantener con vitamina B12, mantenerse con una vida normal, una vida útil, pero con sus limitaciones, saber que no deben hacer esfuerzo físico, no deben mantenerse en bajas presiones de oxígeno, o sea, que no deben subir montañas, no deben hacer inversiones. Muy bien. Doctor, es verdad que muchísimas gracias. Doctor Guillermo Medina Ávila con nosotros. Un placer es mío. Usted está en el Centro Médico Dominico Cubano, ¿verdad que sí? Así que muchísimas gracias. Y ya lo saben, señores, nos vamos a la pausa ahora. Cuando regresemos, el doctor Wilfredo Mañón Rossi nos acompaña como cada lunes. Regresamos ahora. Regresamos ahora. Regresamos ahora. Regresamos ahora. La izoluciónña que está en el Centro Médico Lisano.